8 de la noche futsal mañana ya lo saben aquí la busca el equipo liborente el centro tapa, tapa Dennis Castillo de nuevo el pelote con Ronald Benavides ahora con Ryan Bolaños, Bolaños mete el centro, segundo palo cabezazo, gol algo sigue a bajar pero aquí se ve en el cambio al ataque ahora Bolaños, cabezazo, gol Gordon, dejando atrás al Auro Casal el servicio para Ryan Bolaños Bolaños que va al ataque, Bolaños la tiene mete el centro Brenes, Brenes la apertura de la cancha por punta izquierda el centro que viene saca primero la marca Ryan Bolaños Ryan Bolaños, le pega el esférico Ryan, llega el 2-0 se lleva el esférico Ryan, sigue sacando rivales, sigue Bolaños, va por punta izquierda mete el centro, que suelen ser los que se echan al equipo al espalda buen centro rechaza en el fondo ahora Ryan Bolaños en las alturas va buscando Keiner Bernard y Ben Díaz tiene el balón espacios correctamente y muy merecido este 1-0 de momento para el equipo limonense llega y quita Ryan Bolaños acercándose a medio que barata que llega la posibilidad para Benavides salen los servicios ahora acostado Ryan Bolaños Bolaños llega se cuadra tira Sigue el partido Jürgens Montenegro buena marca en el fondo de parte del equipo limonense sale Bolaños llega por punta izquierda enfrenta a dos hombres remarca se devuelve sigue Ryan a ver aquí la comp jugador Gator del partido porque el mejor se grata con lo mejor hoy marcando doblete orden en defensa presionado la marca por Díaz busca la apertura regala Méndez para recuperar en el equipo limonense hace bien el cambio de secundaria